Hola, yo soy la doctora María Virginia González y el día de hoy quiero compartir con ustedes una breve cápsula de salud. La depresión es una de las causas de discapacidad más importantes, según la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de discapacidad, nos referimos a la pérdida de las funciones a nivel laboral, académico, en cuanto a las relaciones de parejas. En fin, un problema en todo el funcionamiento global del individuo. La depresión es mucho más que la tristeza, nos referimos a un ánimo bajo, casi todo el día o casi todos los días, que se puede acompañar de una pérdida del placer por actividades que previamente nos producían bienestar. Además de esto, vamos a tener problemas en el sueño, ya sea problemas para conciliar el sueño, para mantenerlo o para terminar el sueño. Puede que usted se despierte temprano en la mañana, eso de las 3 o 4 de la mañana y no pueda retomar el sueño. O puede ser que usted duerma más de lo habitual. Otra de las problemáticas que se pueden ver es con respecto al peso. Hay una pérdida significativa de peso sin que la persona esté a dieta, o hay una pérdida del apetito. En ocasiones, la persona puede comer más de lo habitual. Además, se acompaña de una fatiga extenuante. La persona refiere que casi no puede, se siente decaído y se siente enlentecido en todas sus funciones. Tanto para pensar, como para moverse, como puede ser incluso para comunicarse con los demás. Además, vamos a tener problemas en la concentración y algunas mujeres sobre todo manifiestan síntomas de dolores en el cuerpo. Como dolores en la rodilla, tensión en el cuello, problemas en la espalda, entre otros. Además, vamos a ver personas que manifiestan una autoestima baja o una culpa constante sin haber una causa que lo evidencie. Uno de los problemas más importantes de la depresión, y lo dejo por último, no porque sea lo menos importante, es el hecho de los pensamientos recurrentes de muerte. Algunas personas manifiestan que constantemente se sienten que no valen la pena, que sus familiares estuvieran mejor sin ellos y les pasan ideas suicidas por la cabeza. Algunas veces tienen un plan y otras veces no. Cuando una persona manifiesta una ideación suicida con un plan, esto es un criterio número uno para buscar ayuda psiquiátrica, ya sea para fármacos o ya sea para un internamiento. Es importante saber que cuando hay un conjunto de estos síntomas, la persona va a tener un cambio en el funcionamiento previo que puede ser evidenciado por otros. Es importante además saber que tiene que hacerse un chequeo físico completo para asegurarse que no haya una enfermedad física que pueda explicar estos síntomas, ya que hay problemas con la tiroides, con la presión, problemas de diabetes, que pueden ser la causa de esta sintomatología. Otro dato importante es asegurarnos que no haya el consumo de una sustancia, sea legal o ilegal, u otro fármaco que haya sido indicado por un médico que también puede explicar la sintomatología. Y es importante sobre todo que fortalezcamos nuestras redes de apoyos, familiares, de amistades, y busquemos un contacto con un personal de la salud mental para que nos pueda ayudar en estos momentos. La depresión es un problema que nos puede afectar a todos y para salir de esta necesitamos ayuda de todos. Soy María Virginia González y nos vemos hasta otra entrega de una cápsula de salud.